Vale, otro estampado de los que arrasan fuerte, mirad que chulo, el vestido este, camisero con volantitos de cuadros, me encanta, tiene una caída espectacular. Vale, os explico, llevo la M, me estira un pelín del pecho, pero como talla tan bien, bueno, no me estira tanto, al abrocharme este último botón sí, pero como yo me gusta dejármela así un poquito abierto, pues queda chulo. Bueno, como talla bien, ya sabéis que yo uso la L, pero con este tengo más que suficiente, vale, y este está hasta la XL, está en este color, bueno, ya sabéis que añado los complementos estos molones, las botas que han venido nuevas, y está en este color, y mirad este que chulo también, este es el cuadro un poquito más ancho. Sí, un poquito más grande. Y ella lo lleva con la chaqueta motera, que puedes combinarlo como quieras, con la chaqueta de punto, la larga, la motera, la vaquera, ¿veis? Una cosa, Tessa que usa menos talla que yo, también lleva la M. Sí, sí, exacto. Ella es más alta y se ha puesto la M, o sea que, para que os hagáis la idea de la, yo mido 1,65. Yo 1,70, pero estamos ahí, ahí, Marte, pero nada, nada. En la pierna, un poquito más larga y esbelta, pero bueno, me voy a ir que ya demasiada pierna se ve. Vale, yo me lo he puesto antes en la foto, lo veréis, con la chaqueta esta vaquera negra, que queda muy chula, y ya lo que digo, hay un montón de mascarillas que voy a llevar. Son lavables y llevan filtro, y esta es la chaqueta que lleva Tessa. Pues nada, aquí, seguimos, aquí nos quedamos la del metro 65 y un metro 70, un beso.